La investigación es el motor del progreso en todas las áreas del conocimiento y el doctorado en matemática no es la excepción. Este programa se centra en formar investigadores altamente calificados para impulsar la investigación científica en diversas áreas de la matemática, como el análisis, el álgebra, la estadística y más. Conoce la historia del maestro Yoseman Adonis Sifontes, el primer postulante a recibir el grado de doctor en matemática, quien está a punto de presentar su tesis. Bien, gracias por la invitación. Mi nombre es Yoseman Adonis Sifontes Rivas, y en cuanto a mi trayectoria académica, quizás habría que remontarme al 2005, en cuanto comencé el proceso de ingreso a la universidad. En primera instancia, mi interés era ingresar al profesorado en matemática, pero debido a los lineamientos o requisitos previos, que es la realización de un examen psicológico para poder ingresar al profesorado en matemática, pues no se dio la oportunidad de aprobarlo en ese sentido. Y entonces una de las opciones que me dieron fue, bueno, inicia, matrículate en la licenciatura y luego puedes intentar aplicar nuevamente al profesorado en matemática. Y así fue. Comencé la licenciatura en matemática y luego comencé, comencé a sentir un mayor gusto por las matemáticas, por las asignaturas y sentí que tenía más habilidades de las que yo había previsto. Y entonces tenía dos opciones, o continuar en la licenciatura o intentar ingresar al profesorado. En cuanto a tiempo, pues me salía prácticamente lo mismo. Entonces opté por continuar en la licenciatura y así fue como al final terminé la licenciatura, obteniendo también el cum honorífico en aquel momento. De hecho, fue la tercera promoción de cum honorífico por parte de la Universidad de El Salvador. Luego, en el 2014, inicia una convocatoria para la maestría en matemática fundamental, un programa único también en su categoría y pues me he motivado para iniciar el programa de maestría y comencé. Finalmente egresé en el 2015 y me gradué en el 2016 de la maestría. En aquella época, en septiembre del... me gradué en junio del 2016 de la maestría y fue también... fui también el primero, el primer egresado y el primer graduado... fue de los primeros egresados y el primer graduado de la maestría en matemática fundamental. Y eso fue en junio del 2016, pero para septiembre del 2016 hubo un evento de matemática en donde justamente mi asesor actual presentó algunos proyectos de investigación, compartió con la comunidad educativa de la facultad de la licenciatura en matemática y pues eso me motivó pues a estudiar un poquito más sobre los temas. Y posteriormente, en el 2017, se hizo una convocatoria para el programa de doctorado en matemática, que otra vez es un programa único en su categoría, es decir, en cuanto a programas de formación aquí de la Universidad de El Salvador. Y así fue como emprendí este camino y pues hasta la vez, pues aquí estamos, estudiando matemática. Bueno, el área laboral para un profesor de matemáticas, clásicamente lo que predomina es la docencia y justamente una vez graduado de la licenciatura comencé a hacer actividad docente en el año 2012 hasta la fecha. Trabajé inicialmente en la Universidad Don Bosco como profesor hora clase. Posteriormente me incorporé, paralelamente a mis estudios de maestría, a trabajar en la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, del 2014 al 2018. Luego, en el 2019, pues prácticamente hubo una pausa de mi parte. Estuve trabajando como consultor académico y finalmente en el 2020 inicié como profesor hora clase en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde trabajo hasta la fecha. Y desde hace un año, pues soy docente a tiempo completo del Departamento de Matemática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sí, bueno, ha sido difícil, muy desafiante diría yo, porque una vez se inicia con el trabajo, es decir, la vida laboral, pues tampoco es una actividad de la cual yo pueda, o que se pueda decir que se va a descuidar, que porque estoy estudiando un posgrado o una carrera, pues voy a descuidar el trabajo, al contrario, deben de ir ambas, o debían de ir ambas cosas a la par y eso ha sido desafiante, difícil en muchas circunstancias. Pero lo que siempre me mantuvo como expectativa fue resolver o intentar por lo menos hacer un avance en cuanto al problema de investigación asignado en mi área. Digamos que eso ha sido como lo más gratificante. Bueno, en cuanto al proceso de formación, ha sido quizás muy dinámico, diría yo, porque me ha permitido conocer muchas personas que trabajan en diversas áreas de la matemática. No ha sido fácil, ha sido una experiencia bastante desafiante. Sobre todo en mi caso, al ser un profesional externo a la universidad, ha tenido sus limitantes, pero en lo que ha sido posible, el apoyo institucional ha estado siempre presente. Bueno, en cuanto a desafíos, consideraría que la búsqueda de financiamiento para realizar estancias de investigación, eso ha sido en parte una gran limitante y creo que seguirá siendo una limitante para los diferentes programas de posgrado que tiene la facultad y en general la universidad, ya que el financiamiento es clave para el desarrollo de los programas de estudio de posgrado. Sí, bueno, inicia quizás con la tesis de maestría, trabajé algo cercano. Posteriormente, en el 2016, durante la presentación de algunos proyectos de investigación, hubo algunos temas que me llamaron mucho la atención, aunque al final he de confesar de que el proyecto en sí, digamos, cambió completamente al problema original que se tenía. Surgieron muchas variantes del problema de tesis original y al final, pues, me he centrado en aquello que sí era, digamos, viable una solución o el planteamiento de una línea de trabajo. Y en todo este camino, pues, he descubierto o he encontrado, pues, algunas conexiones con incluso áreas que las personas llamarían básicas o de la formación básica. Y estoy, más bien tengo el interés de continuar con esas temáticas y ver, pues, qué más puedo aportar para el desarrollo de la matemática aquí en el país. Sí, bueno, quizás habría que decir primero que, en cuanto a mi tema de investigación, las primeras ideas surgen en los años 1978, 79 más o menos, mediante la investigación de un matemático estadounidense, mejor conocido como Rufus Bowen, lamentablemente falleció, ya le falleció, y su colaboradora en aquel momento, Caroline Siris, una destacada matemática británica. Su estudio trata sobre funciones continuas por pedazos, o funciones continuas, definidas en ciertos espacios. Creo que el término de función continua es conocido, se estudia en los primeros cursos de la licenciatura, desde un curso de cálculo I. Pues, resulta que ellos definen ciertas aplicaciones o funciones continuas por pedazos, y las asocian a una estructura que se llama grupos fucsianos. En el 94, un profesor brasileño, un matemático brasileño, extiende estos resultados a otro tipo de grupos con ciertas características. Estos grupos son conocidos como grupos kleinianos. En términos simples podríamos pensarlos como funciones, funciones racionales lineales con coeficientes en los enteros. Se imponen algunas condiciones adicionales, pero digamos que a grande rasgo esa es la idea de lo que es un grupo kleiniano. En la actualidad es una área muy amplia, muy demandante de investigación, el estudio de grupos kleinianos, ya que hay, pues, justamente uno de los problemas difíciles en la actualidad, o es un área de investigación, es la construcción de estos grupos o el estudio de estos grupos como tal. Y aparte, pues, ahora se define un objeto que es una función continua, se asocia a estos grupos. Entonces, lo que yo he hecho o he trabajado en esta investigación es definir o extender esta construcción para ciertos grupos con alguna característica adicional. En la tesis le hemos nombrado con al menos una cúspide. que esa condición no se aborda o no se abordó en el 94. Hemos trabajado un ejemplo muy especial, que es conocido como el grupo de PICAR, para el que se ha definido una función y se han establecido algunos resultados que describen el comportamiento de sus órbitas, el comportamiento de las órbitas o de la dinámica de las componentes conexas asociada a la función. Bueno, pues, ¿cómo me siento? Yo diría que muy comprometido, más bien, con hacer cumplir los objetivos por los cuales el programa de doctorado en matemática nació. Es decir, es un gran peso el que tengo. Encima es una tarea importante la que tengo. Es decir, debo de hacer notar por qué soy el primero y pues un desafío, un enorme desafío por delante. Es decir, hacer matemática de primer nivel o alto nivel aquí en El Salvador. Estoy seguro de que algún impacto va a tener y mi tarea es que este impacto sea lo más positivo posible. Es decir, que muchas más personas se interesen por estudios de posgrado, estudiar una carrera de matemáticas y pues que logren algún avance sustancial y aportar, yo con gusto, pues aportar con mi investigación, con mi trabajo, con mi estilo de hacer matemáticas para el país. Y si hay alguien más en El Salvador o en la región que le llame la atención mi investigación, que se interese por mi investigación, pues yo creo que eso es un gran logro. Y pues es una tarea también, un compromiso el que tengo de ser, prevalecer, pues ese momento lo que me ha catalogado como el primer doctorando. Bueno, en cuanto a consejos, quizás problemas siempre vamos a tener, pero que no se pierda de vista, digamos, los objetivos o el objetivo que se tiene, que es el resolver un problema de matemáticas, estudiar un problema de matemáticas. Al menos en mi caso, pese a todas las circunstancias limitantes que tuve, yo creo que eso fue lo que me mantuvo firme. Muchas veces incluso llegué a pensar de que a lo mejor no era, es decir, me había equivocado de elección, pero siempre me mantenía pensando, es decir, en lo que iba a quedar, como la marca que iba a quedar si yo no terminaba. También pensar en lo que se puede lograr o lo que está en juego al resolver o estudiar un problema de matemáticas. Digamos que eso fue lo que me mantuvo firme. Me apoyé mucho en mis amistades también, que estuvieron acompañándome en todo momento. La institución, por supuesto, en lo que se pudo, pues nos estuvo apoyando, bueno, me subo apoyando y pues no será fácil, es seguro, es seguro, no será fácil, pero podría ayudar mucho en no perder de vista el objetivo que se tiene en mente cuando se quiere ser un profesional, sobre todo en el área de matemáticas. Sí, de hecho, es una pregunta usual. Yo he dividido prácticamente en mantener o perseguir. En principio, algunos objetivos personales, diría yo, que van desde la resolución de algunos problemas que han quedado pendientes o que surgieron durante mi proyecto de tesis, mi proyecto de investigación. Desarrollar algunas líneas de trabajo. Ya esto como más la matemática o la investigación que en mi caso realizaré o que me caracterizará como profesional de matemáticas. Y lo otro, pues mantener mantener o obtener los objetivos que el programa o el plan de estudio del doctorado en matemática pues tenía tenía en sus estatutos, en sus objetivos, que era contribuir con profesionales altamente capacitados en matemática. también estoy en plena disposición de colaborar con los diferentes equipos de investigación que ameriten decir algo de matemática. Estoy en plena disposición y el compromiso de apoyar con la comunidad estudiantil en el área de matemática a nivel de licenciatura, maestría o por qué no el doctorado en sí. Colaborar y apoyar también en lo que sea posible con la planta docente de la escuela de matemática. Ese es un compromiso que voy a mantener y que va pues de la mano con los objetivos del plan de estudio del doctorado en matemática. Sí, bueno, como lo mencionaba, el perseverar, digamos, hasta este momento o esta etapa de mi vida fue el que lo que ha finalmente permitido la finalización. Nunca es fácil un proceso como este. Sin embargo, pues siempre me mantuvo en pie alcanzar el objetivo, es decir, descubrir o hacer un avance significativo en el problema de tesis. He tenido la fortuna, yo diría, en mi caso, de contar con grandes personas que han estado apoyándome en todo este proceso, amistades, mi familia, la institución, por supuesto, mis asesores, tanto el asesor interno como mi asesor externo, pues se han estado de la mano apoyándome en todo este proceso. Y yo diría, pues, que no hay que perder de vista el objetivo sobre el tipo de profesional que se quiere ser. Al menos, en mi caso, eso me ha funcionado. Insisto, muchas veces, seguramente lo manifesté, pues, a lo mejor pensé que me había equivocado al continuar con este programa, pero luego decía, no, esto lo tengo que resolver, es un desafío que me lo tomé a forma muy personal, que tenía que ser esta contribución, tenía que ser algún aporte significativo, pues, eso fue lo que me mantuvo. Música Gracias por ver el video.